Amigos de Gritos en la Noche, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor celebrando con sus familiares estas fiestas decembrinas. Si ustedes están escuchando este audio el día de su publicación, hoy es Nochebuena. y qué mejor que esta fecha para compartirles un par de historias tematizadas en la Navidad. Hoy que muchos de ustedes se encuentran reunidos con sus familias, Gritos en la noche les extiende un abrazo fraterno, deseándoles que estas fechas estén llenas de alegría y de muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Y ya que están reunidos, vamos a aprovechar para compartirles dos historias de sucesos sobrenaturales. Así que, si están listos, quizá antes de comer el pavo o cualquier cosa que hayan hecho de cenar, vamos a los relatos de hoy y todos en familia tomen una taza de ponche. Apaguen la luz y quédense con nosotros. ¿Han conocido ustedes personas con manías extrañas? En mi familia, al menos por lo que se dice, a la abuela no le gustaba el color morado. No había nada en su guardarropa de ese color, ninguna pieza con esa tonalidad en su casa. Sencillamente, era un color que a ella le parecía demasiado fúnebre para tenerlo en su vida, por lo cual lo evitaba a toda costa. Sí, sé que es extraño, pero seguramente nosotros tenemos otras cosas extrañas que a ella le hubieran parecido muy normales. Pues bien, la casa en la que ahora vivimos mi abuela, mi hermano y yo perteneció justamente a mis abuelos y anteriormente a los papás de mi abuela. Sin embargo, mis abuelos vivieron aquí gran parte de su vida. Aquí criaron a mi madre y a mis tíos y, con el tiempo, sus vidas también terminaron aquí. Incluso ahora que nosotros somos los propietarios de esta vivienda, no es raro que nos refiramos a ella como la casa de los abuelos. No era raro incluso que mi hermano o yo hiciéramos bromas con mi madre de que mi abuelo o mi abuela se iban a aparecer o que en ocasiones preguntáramos por qué no nos venían a visitar sus espíritus. Claro, siempre pensando que era un juego y que era algo imposible de que ocurriera. Hace unos tres años estábamos poniendo nuestro árbol de Navidad. En aquella ocasión una amiga de mi madre nos había regalado varios paquetes de esferas color morado. Al parecer, ella había decorado su árbol con ellas durante dos años y había decidido cambiar totalmente su decoración y, como iba a desechar esas esferas, había pensado en regalárnoslas. Mi madre las aceptó gustosas. Después de todo, era un gasto menos que hacer. Estábamos poniendo muy tarde el árbol ese año. Probablemente ya era el 20 de diciembre. Reunidos en la sala en la noche, mi hermano, mi mamá y yo colocábamos todos los adornos, las luces, la escarcha. Y al final, creo que el árbol quedó muy bonito. Contentos por tener esa imagen tremendamente navideña en nuestra propia sala. Una vez que terminamos, decidimos salir a comprar algo de cenar y traerlo de vuelta a la casa y comerlo quizás ahí, en la sala. Fui por mi chamarra, mi hermano también tomó un suéter y mi madre también se abrigó y los tres salimos a buscar algún puesto callejero para comprar cualquier cosa y regresar a compartir unos momentos aquí. Lo peculiar fue que al volver al departamento con nuestra cena en mano, no había ninguna esfera en el árbol. Todas las esferas que habíamos puesto estaban colocadas en línea recta sobre uno de los sillones. Vamos, la forma en sí era extraña, pero suponiendo que quisiéramos darle la explicación de que se cayeron, extrañamente se cayeron en línea recta, aún así era imposible que aquellas esferas de cristal no se hubieran roto para nada. Recuerdo que en aquel momento dijimos que seguramente había sido la abuela. y en realidad, aunque parezca extraño, no nos dio miedo. En cierta forma nos reconfortó. Nos llenó de alegría el corazón saber que la abuela nos había visitado en esas fechas tan importantes. Contentos y conmovidos, los tres volvimos a colocar los adornos en el árbol y recuerdo que mi madre le dijo a el aire tal vez o a alguien invisible que no veíamos que que nos dejara tener esos adornos, que nos permitiera tener ese arbolito en casa. Y así fue. Las esferas se quedaron en su lugar toda la temporada y la realidad es que ningún otro año ha pasado algo extraño. No sé. Sé que me gustó tener a la abuela aquí, pero en parte quiero que siga sin mostrarse demasiado. De todos modos, quiero que sepa que la quiero si es que está por aquí. Hola a todos los compañeros que escuchan las historias de este canal. Mi nombre es Tatiana y hoy quiero contarles esta historia que no es mía. Desde 2012 estoy casada con Trevor y vivo en Seattle, Estados Unidos. Él es de aquí, estadounidense. Se crió en Michigan y aunque gracias a nuestra relación habla bien español, le cuesta trabajo escribirlo, por lo que me ha pedido que sea yo la que les comparta esta historia de su infancia. A los siete años, Trevor se mudó de casa. Sus padres se habían divorciado recientemente, así que en el nuevo lugar vivirían únicamente sus dos hermanos, su madre y el pequeño Trevor. Aquella nueva casa representaba un nuevo comienzo para ellos. Era una clásica casa americana hecha de madera y aunque la estructura en sí era muy bonita, la casa en realidad necesitaba varios arreglos. Y es que el hombre que vivió ahí antes que ellos parecía tener aficiones extrañas. Por lo que pudieron ver, le gustaba usar la antigua bañera como tanque de pesca. En el patio trasero se encontraron los huesos enterrados de varios animales. Y para sorpresa de todos, se encontró un cable eléctrico a semi-enterrar que le permitía robarse constantemente la electricidad de los vecinos. Al parecer, aquel inquilino era bastante indeseable. En fin, todos esos problemas se trabajaron y se solucionaron antes del día que Trevor y su familia se mudaran a aquel nuevo hogar. Fue en las primeras noches mientras cenaban y veían la televisión que un sonido de algo rompiéndose los hizo sobresaltarse. La mamá de Trevor tenía un platito decorativo con la imagen de Jesús colgando en una de las paredes del comedor. Aquel plato estaba perfectamente asegurado ya que era una de las posesiones más preciadas de la señora. Y sin embargo, sin aparente razón alguna, el plato había caído al suelo y se había partido en incontables pedazos, aunque los clavos con que estaba sujeto seguían perfectamente adheridos a la pared. Conforme pasó el tiempo, muchas otras cosas continuaron pasando en la casa. Las cosas se caían y se rompían de la nada y no era extraño que mientras estaban todos reunidos en la planta baja, comiendo o cenando, pudieran escuchar ruidos en la planta superior. A veces simplemente pasos y en otras tantas ocasiones, los ruidos parecían de cosas siendo aventadas o muebles siendo arrastrados. aunque al subir la familia encontrara todo en un estado perfecto. Y fue entonces cuando aquello, sin aviso alguno, se puso peor. Una noche, el hermano más pequeño de Trevor, de apenas cinco años de edad, levantó a sus hermanos diciéndoles que Santa había venido a verlos. Trevor y su otro hermano se levantaron emocionados de la cama. No era Navidad, pero quizás Santa sí había venido con ellos. Tal vez Santa se había dado cuenta que eran muy buenos niños y quería premiarlos por adelantado. Después de todo, faltaban solo unos días para Nochebuena. Los tres bajaron corriendo las escaleras y aunque buscaron por todos lados, no encontraron al supuesto Santa que había visto su hermanito. La verdad es que, después de aquella peculiar noche, la madre tuvo que empezar a lidiar con Trevor y con sus pequeños hermanos aterrados, llorando porque no podían salir de sus habitaciones. Cuando su mamá les preguntaba a los niños cuál era la razón de que no pudieran abandonar sus cuartos, le respondían que era debido al hombre de afuera. Y es que los niños decían ver un hombre de pie en el pasillo, justo afuera de aquellas dos habitaciones. Aquel hombre no hacía nada, solamente estar ahí, parado. Pero cuando alguno de los niños trataba de salir, aquella figura volteaba a verlos con un enojo indescriptible, reflejado únicamente en su mirada. Aquello era horrible. Realmente nunca podían estar tranquilos en su propia casa y tanto Trevor como sus hermanos coincidían en que esa sensación que tenían todo el tiempo era como si alguien los estuviera vigilando constantemente. Como si una mirada no se apartara de ellos nunca. La madre intentó no prestar demasiada atención a aquello, pero la verdad es que poco a poco se hacía más difícil ignorar todo lo que ocurría ahí en aquel lugar que supuestamente era un nuevo comienzo en sus vidas. Un sueño que se estaba volviendo pesadilla. Justo en esos días llegada la Navidad, la mamá de Trevor sacó unas fotos que había guardado. En ellas estaba Trevor y sus pequeños hermanos felices posando junto a Santa Claus. Supongo que esa imagen llenó de ternura e ilusión a la señora y la colocó en un marco sobre una vitrina que tenían. En total, aquella tarde la madre sacó cinco fotos de sus hijos posando con aquel santa en un centro comercial que habían sido tomadas en diferentes años y en las que la felicidad de los niños era evidente. y quizá esa esperanza y felicidad en los rostros de sus hijos era lo que ella se empeñaba en conservar a pesar de todo. Una tarde, unos días después, una tía que les había ayudado a conseguir esa casa fue de visita para ver a sus sobrinos. Mientras platicaba con la mamá de Trevor, la mujer de repente se levantó y caminó intrigada hacia la vitrina. Se colocó sus anteojos y comenzó a revisar las fotos que recientemente habían sido colocadas en ese lugar. ¿Sabes, hija? Es curioso que tengas esas fotos aquí. Dijo la tía de Trevor un poco asombrada y cuando la madre le preguntó el por qué le parecía peculiar tener esas imágenes, la tía continuó. Bueno, tú sabes, hija, esta, esta era la casa de Santa. La tía de Trevor le contó a su madre que el antiguo inquilino en esa casa era ese hombre que solía disfrazarse de Santa Claus en Navidad. Con el tiempo, la paciencia y la cordura del hombre parecían haberse agotado y durante sus últimos años, más que alegrías, traía regaños y groserías para con los niños que se le acercaban, además de haber sido acusado de realizar prácticas extrañas en su casa. La madre de Trevor sintió como algo se estrujaba en su estómago y en ese momento quitó aquellas fotografías y nunca las volvió a sacar, aunque aún las conserva. A los pocos días, la madre de Trevor hizo que bendijeran la casa, los objetos, las pertenencias y sobre todo aquellas fotos. y a partir de ese día el hombre en el pasillo desapareció. Ni Trevor ni sus hermanos volvieron a ver aquella presencia, aunque también con el tiempo llegaron a experimentar otras cosas en esa casa que probablemente les narremos en otros correos. Saludos amigos y felices fiestas de Trevor y Tatiana Smith Ho, 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 ho.